Bienvenidos al Noticiero Momoy, les saluda Bernardo Luzardo y estas son las noticias más destacadas en Bocono este lunes 11 de mayo, presentadas por Inversiones Andicel, Carriel, Laboratorio ML Lab, Dr. Juan Carlos Rivas Pino, Caramelo Chip, Barber Steelman, Ocean K, Psicólogo Dulce Esperanza Montilla, Maxitequeños Echegaray, Mundo Creativo, En Tu Defensa B. 30 días más de cuarentena en Venezuela, así lo dio a entender este martes Nicolás Maduro, luego que anunciara que firma la renovación del estado de alarma por un mes. Se asume con esto que la cuarentena seguirá hasta más allá de junio. Comunicadores de radio boconesa se unieron para hablar de los riesgos del periodismo en el siglo XXI. En el espacio dejaron claro que las amenazas a la prensa están latentes, pero no son estos profesionales los enemigos del gobierno. Boconesas logran recolectar recursos y lo comparte con necesitados, una iniciativa que surgió bajo el lema Bocono nos necesita, cuando apenas inició la cuarentena. Grueros de Bocono piden a las autoridades tomarlos en cuenta para el suministro de gasolina, pues no tienen cómo surtir sus vehículos y esto los lleva a no generar recursos para su familia. Luego que el equipo de Noticias Momoy publicara fotografías de las cocinas a gasoil que se construyen en Bocono como alternativa por la escasez de gas, decenas de seguidores nos preguntaron sobre el funcionamiento de las mismas. Les invitamos a ver en YouTube dos videos sobre este tema, con explicaciones precisas sobre el tema. Amplía esta y otras noticias en nuestro portal. Noticias Momoy, voceros del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!